Aquí para los que vienen a descansar, que paran un rato de estar manejando, aquí es para relajar las piernas, ahí es para que te des un masaje en la espalda si vienes cansado de estar sentado, y este como está ahí Leslie, te agarras de arriba y empiezas a mover las piernas, y acá, haces este ejercicio, ahí está, y acá alrededor, haces este, Y ya los trotecas y todos, eso es para que las articulaciones se muevan, del viaje, Y este, se sube encima de esta cosa, y empiezas a girar el cuerpo, a ver si no me caigo, te agarras el manubio aquí, y empiezas a girar, Y este, ahí está, es para que mueva los brazos, es una rueda, te das vuelta, está muy fácil,